¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay. Y además si compréis las skins con Traylor se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos a empezar. Primer clip del día de Twist. Jugando su poca FPL. ¿Perdona? ¿Cómo le ha podido dar esa hostia? Quiero verlo otra vez. Tremendo psicópata el Twist. Empezamos fuerte, eh. Madre mía. Siguiente clip de Austin. Hostia. Está a tope, eh. Vale. Conta primero. Segundo no conecta. Vale, buena corrección ahí. El tío va a contar la confianza, eh. Van 14-2 ganando y está diciendo... Bueno, tú, sentado. Sobre todo con ese noxcop. Siguiente clip del Tito Fallen. Os recuerdo que ya empieza la SL Pro League, eh. No sé si ha empezado hoy. Falta poco, pero van a estar al caer. Va a hacer el típico salto y pick, seguro. Eh, que le guay lo tenemos. ¡Uy, tiene a dos, eh! Perdona, tío. El Plusa debe estar diciendo... Está utilizando bichetos. Qué sentada la metida Plusa. Siguiente clip. ¡Uh! El arte de esconderte. Le vemos encima de la bomba de Belly Train. Por cierto, muy bonita la USP, eh. Está desde el tercero. Nada, no saben dónde está, eh. No tenía que ver el equipo de nuevo donde estaba. Muy buena. Siguiente clip. Nunca haré este salto de nuevo. Mata el primero. Que estaba ahí un poquito perdido. Y aquí tiene que venir el salto. Y le hace un Assassin's Creed. Bueno, básicamente pensaba que iba a caer encima suya. Pero no. Ha caído en el suelo. Esa que está 60 de vida. Pero estaba completo eso. Ese maravilloso cuchillazo. Vamos a ver ahora, Miku. Vamos a ver cómo lo hace uno para cuatro. Un 18-16, eh. O sea, básicamente si pierde esto, al suelo. ¡Oh! El último tapeo. ¡Qué bien! Jugador polaco. Mi ace más rápido con el AWP. ¡Oh! Pensaba que iba a ser colateral. Ok. Los terroristas entrando como pollos sin cabeza. Y se hace el colateral. Para acabar con ese maravilloso ace. Uno para cuatro. De fame. ¿Pero cómo? ¿Por qué van todos a la bomba donde es el CT y son... Y que hacen todos sal... Genio fame. Pero que hacen todos saltando como monos. Madre del amor hermoso. Cómo lo ha trucado Cloud9. Y qué bien fame me va ahí aguantando. Vale. Simple. Que por cierto, se ha hecho un partidazo. De 67. Joder, con los flicks hoy. Entonces este y el de Twitch flipas. Eh... Vamos con el siguiente y último clip. Y bueno, lo he dicho. Se ha hecho como 60 y algo kills en una partida de locos. No me jodas que se la hace. Se hace un colateral para acabar con Galaxy Razer. Brutal el jugador de Copenhagen Flames. Así que, visto esto, toca ir a la segunda sección. Turno de reírnos. Turno de disfrutar. Primer click que dice riéndome de un plata. Vale. Ok. La vacilada está siendo fuerte. Le tiro un arma. No se da cuenta. Le tira el scout. No se da cuenta. Le vuelve a tirar el scout. No se da cuenta. Le tira la bomba. Pero tío, ¿qué necesitas? Para enterarte que tienes un enemigo detrás. Por Dios, hija, virgen. Oh tío, yo creo que esta es una peor de suministraciones que he visto en mi vida. O sea, ¿qué coño acaba de pasar? Vamos a verlo. Vale. Aguantando. Vale. ¿Qué? ¿Perdona? ¿Qué coño es esto? ¿Qué hace ahí? La playa que veo es en mi vida. La Flash One ha bloqueado el Headshot. Espero que sea hacia ti. No. Bueno, es para el otro. Y encima te quita uno de vida. El otro intacto. Y tú con uno de vida menos. Un gran Headshot con el AWP. Vamos a ver la carencia. Falla el disparo. Le va a dar a su compañero. Le va a dar. 3, 2, 1. Ahí lo tenemos. Es que se veía venir y encima le matan. Y encima le matan. Y el quinto y último clip. Vamos a ver esto. Que al parecer es un bug del humo. Típico bug que hay en contra con los humos. Qué gana de que llegue sur C2. Y que arreglen estas cosas. O sea, si miras hacia abajo se ve el CT. Y si miras hacia delante no se ve. Maravilloso. Como siempre, Malve. Arreglar esto, por favor. Cuanto antes. Así que dicho esto, chicos y chicas. Acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y hayáis disfrutado. Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestro clip favorito. Reventad el botón de like si queréis más de esta serie. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.